El mundo ha sido testigo de señales espectaculares en el cielo, pero nada se compara con las maravillas vistas en los cielos esta noche. Testigos en cada continente reportan extrañas nubes descender de los cielos. Cada vez hay más videos, visiones de símbolos religiosos y apariciones. Las visitaciones están ocurriendo en ciudades y pueblos de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! Los oficiales del gobierno buscan respuestas. Videntes y visionarios que te dijeron que tales eventos ocurrirían dicen que deberíamos recibir a estos visitantes como veremos. Si están aquí, para ayudarnos a pasar a una nueva edad de paz y unidad global. Es extraño como esto parece. Hasta este momento los gobiernos no han ofrecido otra explicación. Mantenga sintonizado, tendremos una entrevista con un hombre que dice ser visitado por Ángeles de Luz desde 1995. Los supuestos ángeles le dijeron que esta nueva era estaba acercándose pronto. Sonido de Luz desde 2011 Sonido de Luz desde89 Sonido de Luz desde Jr. Amén. El reino paranormal y sobrenatural. ¿Cómo debería la gente común reaccionar a las supuestas apariciones en la tierra? Son inexplicables. Sin embargo, millones de creyentes ceden a la posibilidad de que algo está pasando. Recientes apariciones de María se han reportado en casi todas las naciones. ¿Serán legítimos estos eventos? ¿Estará Dios enviando los mensajes? Sea cual sea tu respuesta, una cosa es cierta. Las apariciones de la bendita Virgen María atraen a millones de todas partes del mundo. El reino paranormal y sobrenatural. El reino paranormal y sobrenatural. Alrededor del mundo, reportes de eventos sobrenaturales atraen a millones a los lugares donde la Virgen María se dice estar apareciendo. Miles de visionarios de todos los trasfondos imaginables describen a una joven hermosa resplandeciendo con un radiante resplandor. Su pelo se mueve. Es hermosa. Es muy grande. ¿Está ascendiendo? Sí, es enorme. Está ahí. Vimos a la Virgen Antísima. Nos quedamos paralizados. Desprendía de ella una luz radiante. Me quedé paralizada. No podía pensar. Era algo como de otro mundo. Había un silencio muy grande. Se aparece como una lama tridimensional, llena de vida, envuelta en una luz exquisita. Los videntes, cuando la describen, reconocen que la reina de los cielos transciende toda descripción humana. Millones se congregan en los sitios donde se ha aparecido, esperando tener un encuentro con la bendita Virgen María. Considere esto. De 15 a 20 millones de seguidores de María visitan la Basílica de Guadalupe en México cada año. La Basílica está dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, quien se apareció a Juan Diego en el año 1531. Muchos de los peregrinos admiten que se siguen teniendo milagros en la Basílica de Guadalupe, gracias a la continua presencia de María. En Bosnia, ciudad devastada por la guerra, se estima que 30 millones de peregrinos han visitado Medjugorje desde que se apareció la bendita Virgen María en 1981. Además de los seis visionarios que regularmente reciben mensajes de la Virgen, miles de peregrinos admiten ver señales y prodigios, ser sanados y escuchar la voz de María en Medjugorje. La Basílica de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe, en Conyers, Georgia, la vidente Nancy Fowler ha recibido a más de 100 mil visitantes en su granja en un solo día. Los peregrinos vienen de todas partes, muchos viajando grandes distancias para escuchar el mensaje más reciente de la Virgen. Lo que pido de ustedes es que confíen en mí. Dile a mis hijos que estoy viva. Muchos seguidores creen que la Madre Bendita está presente. En estos días se está apareciendo en todo el mundo, cientos de veces. Hay muchos visionarios. Nancy es una de las conexiones. El tiempo se está acabando. Nuestra Señora dijo que estaría en todas partes. Definitivamente creo que algo está pasando. Y para aquellos que creen, ahora tienen las pruebas necesarias para convencer a otros. Dos científicos de Colombia vinieron ayer a la grenja para estudiar a Fowler y concluyeron que ella definitivamente ve algo cuando está en sus trances. La actividad de su cerebro da la impresión como si estuviera en coma, pero ella está despierta y responde totalmente. Conyers, Georgia, no es única. Se están reportando apariciones en casi todos los estados de la nación. Desde Nueva York hasta California se han documentado visitaciones de una dama sobrenatural que se identifica a sí misma como María, la Madre de Jesús. Esto no es un fenómeno único en Norteamérica. Ella se aparece en todo lugar. En 1997, la revista Newsweek cubrió un reportaje sobre la creciente popularidad de María. El artículo dice, En muchos sentidos, el siglo XX le pertenece a María. Visionarios de casi todos los continentes han reportado más de 400 apariciones de la Virgen, más que en los tres siglos anteriores juntos. Todas estas visiones apuntan a lo que el movimiento mariano cree ser la era milenial de María. En Lourdes, Francia, lugar donde se apareció María, la que se proclamó a sí misma la Inmaculada Concepción, atrae a cinco millones y medio de peregrinos que vienen anualmente al altar de la Virgen. Los peregrinos vienen a adorar a la Virgen y tomar de las aguas milagrosas. Se han documentado muchas sanidades. La devoción por la Madre bendita en Lourdes y alrededor del mundo es remarcable. El Santuario Mariano de Polonia, Nuestra Señora de Hasnagora, atrae aproximadamente a cinco millones de peregrinos al año. Se le conoce como la Madonna Negra de Polonia y se ha considerado como la Reina de Polonia por el Papa Juan Pablo y todos los fieles. Y el rey Casimiro el Grande declaró a Nuestra Señora reina de Polonia, algo no muy común. El Padre Simón Stefanovic explica la importancia de María para la gente de Polonia y su continua presencia en Hasnagora. La devoción es muy extensa y fuerte. Constantes revelaciones y apariciones de María contestan las oraciones y dan confianza en Dios a través de María. Eso es lo que puedo decir. Ciertamente el movimiento mariano tiene un alcance internacional. En Noc, Irlanda, una sola aparición atrajo a millones a rezar y visitar el lugar de la aparición. Este altar mariano ha recibido honores de cuatro papas en este siglo, incluyendo a Juan Pablo II, quien hizo un peregrinaje a Noc en 1979, y a la Madre Teresa, quien visitó el sitio de la aparición en 1993. Investigadores y expertos reconocen que dichas apariciones ocurren mundialmente. En años recientes he viajado a muchos países del mundo y he hecho la siguiente observación. Las apariciones de María están ocurriendo o han ocurrido en casi todos lados. Otra observación que he hecho es que cuando se tiene una aparición, se tienen también fenómenos sobrenaturales, como sanidades, señales y prodigios. La gente le llama milagros. Y no dudo en mi mente que estas cosas sean creíbles que están ocurriendo. Creo sin duda alguna que millones de personas aseguran ver visiones de María. Pienso que es interesante que en los últimos 150 años la devoción a María ha incrementado a través de la proclamación de la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Más oraciones están siendo dirigidas a María. No me sorprende que estas apariciones estén ocurriendo. El seguir a María se está haciendo mundial hoy. Creo que no tan solo va a ser grande en Norteamérica, sino que ya lo es en Centro y Suramérica, lugares donde he estado muchas veces. Es enorme. De hecho, si tú no crees en María, te rechazan. Las apariciones de la Virgen María son sobrenaturales, no cabe duda. Comenzando en Medjugorje y extendiéndose por Croacia. La gente tiene devoción por María porque es un poder sobrenatural. A diferencia de otras supuestas actividades paranormales, hay evidencia que indica que las apariciones de la Virgen María son de origen sobrenatural y que sus motivos son puros. Sus frecuentes mensajes de rezar, volver a Dios y trabajar por la paz, indican una agenda benevolente. Tampoco podemos pasar por alto los buenos frutos que se le atribuyen a sus apariciones. Muchos individuos profesan haberse acercado más a Dios después de haber tenido un encuentro con la Virgen. Otros testifican de las muchas señales y prodigios como evidencia de que Dios ha enviado a María en estos últimos días. Es mucho más grande de lo que realmente pensamos. Tan solo pensar en los milagros que han ocurrido aquí, esas muletas en la pared, gente ha sido sanada aquí. El aceite, como puedes ver, viene de las manos y de aquí arriba hasta mojar esta parte. Este vaso estaba lleno, lleno de aceite. ¿Produce aceite por sí misma? Sí, esto es común en Egipto, pasa frecuentemente, están acostumbrados a ello. No es extraño, lo que no es usual es que pase en América. Esto es una oportunidad para que la gente vea un milagro aquí y tratar de hacerlos creer en algo que mucha gente no creería tan solo escuchando. Se dice que Dios obra de maneras misteriosas. Yo vi a la Virgen salir de entre las nubes, yo la vi, yo vi su silueta. Yo miré a la Virgen con una corona de oro. María transformó su plata en oro. Esto era plata pura, el rosario y el crucifijo, todo es de oro. Toqué la cruz que está fuera de la casa con mi rosario y lo cambió de plata a oro. Este joven hace pintura tras pintura de la Virgen María. También hace figuras y de todas ellas sale un líquido de los ojos. ¿Qué crees que hay en ese algodón? Las lágrimas de María, lágrimas de María. Quiero decir físicamente, ¿qué crees que es? Las lágrimas de María, lágrimas de María. ¿No crees que es aceite fragante? No, no, es imposible. Este aceite está fluyendo, no puede ser aceite fragante. Míralo, viene de la nada, de sus ojos. Tómale una foto por detrás. Pero tú le llamaste aceite. Sí, es aceite, en el sentido de que unge a los enfermos. Además de las señales sobrenaturales, se han reportado en buena fe numerosas sanidades. David Parks fue sanado de cáncer incurable en su peregrinaje a Medugori. Fui a Medugori espiritualmente en bancarrota y con solo pocas semanas de vida. Por 12 años tuve una seria enfermedad y 10 operaciones mayores. Después de la última, tenía semanas de vida. Fui allá y encontré a nuestra Madre Bendita. Allí fue donde la encontré. Ella vino. Recibí sanidad física, pero lo más importante, recibí sanidad espiritual. Mi vida entera ha sido transformada a causa de los mensajes de Nuestra Señora. Lo único que nos pide es rezar, rezar y rezar. Todas las señales apuntan a la monumental actividad en el reino sobrenatural. ¿Anticipaba la Biblia estos eventos en los últimos tiempos? ¿Qué papel desempeñan las apariciones de María en los días futuros? Creo que María va a traer paz y unidad global. Ella es la clave. Ella ha dicho que su inmaculado corazón triunfará. Así será y creo que será muy pronto. Ella dijo que al final su inmaculado corazón triunfaría y que habría un tiempo de paz. Definitivamente, entonces si nosotros obedecemos la petición de Nuestra Señora, esto es, rezar el rosario todos los días, que el mundo se consagre a su inmaculado corazón y que nosotros sacamos las devociones de los primeros cinco sábados, entonces Nuestra Señora dijo, al final su inmaculado corazón triunfaría y había paz y un tiempo de bondad y paz en el mundo. Las apariciones de la Madre María son mucho más frecuentes hoy que en los tiempos pasados. Pues lo que vemos a través del lente teológico es que los tiempos escatalógicos, el fin del tiempo está muy cerca hoy. La maldad es intensa y a través de la historia vemos que cuando alcanza un lugar imposible para nosotros, Dios interviene e interviene con María. Como la comandante y jefe de todas las fuerzas que tiene hoy, ¿ves cómo la gente la ama en esta conferencia de Mariana? Estos eventos son extraordinarios. Millones de devotos creyentes en todo el mundo siguen y obedecen las apariciones de María. Sin embargo, la Biblia dice que probemos todos los espíritus, aun aquellos que vienen en nombre de Cristo. Como cristianos creemos que la Biblia es el mensaje inspirado de Dios para la humanidad. Desviémonos por un momento y examinemos algunas de las evidencias que demuestran que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios y nuestro único recurso para discernir la verdad espiritual. Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por el cumplimiento de sus profecías. En el Antiguo Testamento hay más de 300 predicciones concernientes al Mesías y su primer venida, que Jesús cumplió cuando Él vino a la tierra. Bien, existen muchas profecías que podemos observar. La Biblia dice que Él nacería de una virgen. Sabemos que ocurrió. La Biblia dice que Él nacería en Belén de Judá. También fue así. Daniel capítulo 9 dice que el Mesías tendría que nacer antes de la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Tito y el ejército romano. Jesús cumplió esas profecías. El Salmo 22 gráficamente ilustra la muerte cruel, la crucifixión de Cristo Jesús. De hecho, el Salmo 22 que describe gráficamente los detalles de la crucifixión fue escrito mil años antes de que la crucifixión fuese un método de castigo por los romanos. El Antiguo Testamento está repleto de profecías anticipando al Mesías. Por ejemplo, en Isaías 61 se profetizó que el Mesías predicaría las buenas nuevas a los abatidos y libertad a los cautivos. Deuteronomio 18.18 declara que el Mesías sería un profeta. Zacarías escribió acerca del Mesías estas palabras. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y el profeta Isaías escribió concerniente al Mesías. Además, el Espíritu Santo predijo la crucifixión mil años antes de que fuera inventada. Oradaron mis manos y mis pies. Asimismo, Dios habló a través de Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los morradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuáles son las probabilidades de que Jesús cumpliese estas 300 predicciones? Una de las predicciones es que Belén sería el lugar de su nacimiento. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que un individuo nazca en Belén? Bien, si tomas el promedio de la población en la tierra en el tiempo de la profecía de Miqueas y lo comparas con el promedio de la población en Belén, te vas a dar cuenta que una persona de cada 280 mil nació en Belén. Al momento que tú dices Belén será el lugar de su nacimiento, has eliminado a la gran mayoría de la gente que pueda decir, yo soy el Mesías. Se dijo que sería traicionado por un amigo, por 30 piezas de plata, que las piezas de plata serían tiradas en el templo en la casa del Señor y con ellas comprarían el campo del alfarero. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Tengo una insignificante licenciatura en matemáticas y sé un poco sobre probabilidad y no pudo haber ocurrido por casualidad además. Cosas que no se pueden manipular. Por ejemplo, se profetizó que nacería en Belén. ¿Qué puedes hacer tú para nacer en Belén? Se profetizó que Él resucitaría de entre los muertos. ¿Cómo puedes resucitar de los muertos si no eres realmente Dios? Se profetizó en Daniel 9, el día en que entraría a Jerusalén, montado en un pollino hijo de Asna. ¿Cómo podría ser esto posible? Tienes que nacer en el tiempo preciso en la historia. ¿Cómo podrían manipular a una multitud de gente para que se alinearan sobre el camino desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, exaltándole como el Mesías? ¿Cómo podría ser esto? Cada detalle de su traición, el precio de la transacción, el lugar donde ocurrió, quién se quedaría al final con el dinero, y más y más, increíbles detalles, todos escritos por adelantado y nadie puede debatirlos, porque el Antiguo Testamento fue traducido en griego tres siglos antes que naciera Cristo, lo que conocemos como la versión septuagénsima, tenemos cuatro copias de ella. Increíblemente, Jesús cumplió exactamente todas las profecías mesiánicas, a pesar de que fueron escritas cientos de años antes de su nacimiento. La probabilidad de cumplir solo ocho de estas profecías se ha calculado que es uno en diez elevado a la veintiochava potencia. Ciertamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando Lucas escribió a su amigo Teófilo el libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles, dijo que Jesús se presentó vivo después de su muerte o pasión con muchas pruebas indubitables. Jesús tuvo muchos testigos de su resurrección. De hecho, Pablo nos dice que hubo más de 500 en una sola ocasión. El punto culminante del cristianismo es la resurrección de Cristo. La evidencia de que Jesús se levantó de los muertos es enorme. Primero, el Nuevo Testamento reporta que cientos de testigos oculares vieron a Jesús después que resucitó. Si te dijera que John F. Kennedy fue asesinado en la Plaza Delhi con una flecha y arco, ¿te podría vender esta historia? Claro que no. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay testigos oculares que presenciaron el evento. Cuando Pablo escribe su primera carta a los corintios, entre su audiencia había cientos de testigos, pues más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. No tuvo la necesidad de crearlo de la nada. La gente a la que él escribe estaba consciente de ello. Segundo, los romanos y las autoridades judías nunca pudieron mostrar el cuerpo de Cristo, aun cuando habían sellado y protegido la tumba. Hay dos respuestas principales a la resurrección. La primera es Roma, de la cual cuando lee los evangelios no se menciona. Ten en cuenta que era un fuerte poder militar en Palestina en esos tiempos. Ellos pudieron, si los discípulos robaron el cuerpo, con el poder de Roma presentar el cuerpo, pero no lo hicieron, lo cual me sugiere que la resurrección fue genuina. Si la resurrección de Cristo Jesús no hubiese ocurrido, hubiese sido muy fácil refutarla. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús nunca se encontró. Tercero, los apóstoles, quienes se acobardaron durante el juicio y la crucifixión de Jesús, llegaron a ser testigos valientes de su resurrección después de ver a Jesús resucitado, hasta dar sus vidas. Con lo que respecta a los discípulos, la respuesta inicial fue de temor e intimidación de los judíos. Pero después de la resurrección hubo gran valentía. Otra vez, esto me sugiere que algo pasó, que cambió sus vidas al punto que estaban dispuestos a morir por causa del evangelio que predicaban con respecto a la venida del Señor Jesucristo. De pronto encuentras que en pocas semanas estos hombres salen por todo el mundo proclamando un Cristo resucitado. Es muy evidente que el cambio de corazón que ellos experimentaron fue porque verdaderamente habían visto a Cristo resucitado. No existe otra lógica explicación a ello. Y todos estos hombres, excepto uno, perdieron sus vidas proclamando a Cristo, crucificado y resucitado de los muertos. Solo uno de ellos alcanzó la vejez. Ese fue Juan. Entonces es muy claro que la evidencia de la historia y la vida de estos hombres confirman la resurrección de Cristo. Aún más, la muerte y resurrección de Jesús cambió el curso de la historia y redefinió el calendario. De las siglas AC que significan antes de Cristo hasta las siglas DC que significan después de Cristo. Cualquiera que rechaza la resurrección de Cristo o la Biblia como la palabra inspirada de Dios está rechazando un hecho comprobado, más contundente que cualquier otro hecho en el mundo. Alguien dijo que la Biblia es como un yunque y que los martillos del hombre han estado golpeándolo por siglos. Los martillos se han desgastado, pero el yunque aún permanece. Así también con la Biblia, palabra de Dios, la gente la ha atacado por años, pero esta permanece y los que la atacaron han perecido. Verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios para el ser humano. Según de Timoteo 36 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia. En Juan capítulo 1 se nos dice que Jesús mismo es la palabra de Dios. El Salmo 138 declara que Dios ha engrandecido su palabra sobre su nombre. Es con la palabra de Dios que vamos a probar estos mensajes del cielo. Aquellos familiarizados con la palabra de Dios saben que durante los tiempos bíblicos ocurrieron apariciones. Los trances y apariciones son bíblicas y en la Biblia encontramos algunos casos. Por ejemplo, en Hechos 10 cuando Pedro estaba ayunando, llorando, cayó en un trance y en ese trance un ángel se le apareció. Como resultado de esto Pedro llevó el Evangelio a los gentiles por medio de Cornelio. Hoy existe mucha evidencia de que se están manifestando las apariciones. Por ejemplo, el video Apariciones Marianas del siglo XX muestran a visionarios durante encuentros reales con una aparición. Apariciones Marianas El Espíritu Santo 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 A pesar de la evidencia de que las apariciones son benevolentes, un número de cristianos está preocupado de que este fenómeno sea un gran engaño. Las escrituras nos advierten claramente que Satanás es el gran engañador y que Satanás puede aparecerse como ángel de luz. Y sabemos que la palabra de Dios es luz. Entonces Satanás puede manifestarse a sí mismo en forma de la verdad o parecer ser verdadero y así engañar. Se nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar o como escribiera Pablo. Él es el que trama o planea engañar al mundo entero. Él es el Dios de este mundo que ciega las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del glorioso Evangelio. Él tiene un plan maestro para engañar. Yo creo que tenemos que probar toda experiencia por medio de la palabra de Dios. Creo que es claro en el caso de Pedro, quien tuvo una maravillosa experiencia, la transfiguración de Cristo, y sin embargo, en su propia epístola escribió tenemos también la palabra profética más segura, y él se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Ese es el estándar por el cual debemos juzgar todas las cosas, no nuestras propias experiencias personales, pues las experiencias no son nada confiables. Para probar críticamente estas manifestaciones, examinaremos aquellos mensajes que han recibido completa aprobación de la Iglesia, o aquellos mensajes que llevan el Iprimatur del Obispo Católico local. Y Medugori, aunque no ha aprobado formalmente, ha sido abiertamente confirmado por numerosos obispos, cardenales y por el Papa mismo. Los siguientes representan mensajes comunes de las apariciones de María. Queridos hijos, hoy los invito a que se pregunten el por qué estoy con ustedes todo este tiempo. Yo soy la mediadora entre Dios y ustedes. No se dejen llevar por el miedo o desánimo. Tengan mucha confianza en la poderosa obra de intercesión y mediación de su Madre Celestial. Muchas apariciones dan el mensaje de que María es la mediadora o intercesora de la humanidad. Eso es contrario a las Escrituras. En el libro de Hebreos, capítulo 7 y versículo 25, la Biblia dice que Cristo Jesús siempre vive para interceder por los santos. Y en el libro de Primera de Timoteo y en el libro de Hebreos, la Biblia declara que hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre. Cristo Jesús, hombre. Para que alguien sea el mediador entre Dios y el hombre, tiene que ser completamente Dios, tiene que ser completamente hombre y sin pecado. Y Cristo Jesús verdaderamente es Dios y hombre. Hijitos míos, soy la madre del buen consejo, mediadora, y estoy tratando de persuadirlos a que escuchen el llamado. Mi mensaje es de fe, esperanza y amor. Más que nada trae reconciliación entre la gente y las naciones. Es lo único que puede salvar a este siglo de guerra y de muerte eterna. Jesús es el único camino, la única verdad y la vida. Él es el puente entre Dios y el hombre. Si tú tratas de ir por la izquierda o la derecha, nunca vas a llegar. Es solo a través de Jesús, punto. La Biblia declara claramente, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. No solo la aparición dice ser nuestra mediadora e intercesora, pero también afirma ser nuestra abogada con Dios. El mundo se está degenerando tanto que fue necesario para el Padre y el Hijo enviarme al mundo entre la gente para poder ser su abogada y salvarlos. Se nos dice en 1 Juan 2 que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús el justo. Cristo fue justo y por lo tanto Él, sobre la base de su justicia, es capaz de interceder a abogar por los pecadores. Estas reglas pertenecen exclusivamente a Cristo y no pueden de ninguna manera o forma ser atribuidas a María. Cristo Jesús es nuestro abogado. El Padre nunca sugirió que viniésemos a Él a través de María, nunca en esta tierra, y menos hoy. Nunca se dijo esto. Y además esto denigra a Cristo Jesús. ¿Por qué no puedo ir directamente a Él? Él es mi Salvador, Él es el que me ama, y Él dijo que vendríamos al Padre a través de Él. Entonces, ¿dónde entra María? No en la Biblia. Además de estas afirmaciones, la aparición dice que ella está aquí para salvar al mundo. Les estoy llamando para que confíen completamente en mí, para que a través de cada uno de ustedes yo pueda convertir y salvar al mundo. Solo yo puedo salvarlos de las calamidades que vienen. Aquellos que pongan su confianza en mí serán salvos. Hija mía, en esta época yo soy el arca para todos tus hermanos. Yo soy el arca de paz. Yo soy el arca de salvación. El arca a la cual mis hijos tienen que entrar, si desean vivir en el reino de Dios. Considero muy importante en Mateo 1 cuando el ángel se le aparece a José para anunciar el nacimiento. Primero le dice acerca de María, ella tendrá un hijo. Ese será el papel de ella, tener un hijo. Después le dice a José, y esto es lo que él tenía que hacer, llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo y sus pecados. Entonces María tenía que tener el hijo, José le pondría el nombre, pero Cristo es el salvador. Él salvará a la gente sus pecados. Y claro, Pedro confirma esto en su primera epístola diciendo, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay un solo salvador para el hombre. Cristo mismo dijo, el hijo del hombre vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Sabes que María reconoce que ella es pecadora y que necesita un salvador? Y vemos aquí en las Escrituras que ella está pidiéndole a Jesús que sea Él su salvador personal. Lucas capítulo 1, versículo 46 dice que María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Qué hermosa declaración de María. María humilde, sencilla. El apóstol Pedro declaró, Jesús ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Además, la aparición se atribuye a sí misma muchas características adicionales que sólo Dios posee. Por ejemplo, ella afirma ser omnipresente. Tú nunca vas a estar solo. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino para guiarte a Dios. En todo momento ustedes deben ser lo que yo diga que tienen que ser. En todo momento ustedes deben hacer lo que yo diga que tienen que hacer. No tengan miedo. Yo estaré siempre cerca de ustedes. No estén tristes. Yo estoy con todos ustedes a pesar de que no me ven. Soy la madre de todos ustedes, pecadores. Una cosa increíble de las apariciones es que ella afirma estar en un lugar y simultáneamente en todo el mundo. Esto es declarar tener atributos de deidad. Sólo Dios tiene los atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Se le están atribuyendo cualidades de Dios a María, quien era sólo una humilde sierva al Señor, obediente al Señor. Ella es un maravilloso ejemplo para los creyentes, pero ciertamente no es la omnipresente, omnisciente, omnipotente María, el catolicismo romano. Ciertamente Jesús, quien es el Dios Todopoderoso, prometió a sus seguidores, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, la aparición se ha proclamado a sí misma corredentora. Estoy aquí como la abogada y corredentora. Todo se debe concentrar en esto. Repitan después de mí, el dogma nuevo será el dogma de la corredentora. Hasta que no sea reconocida, donde la Santísima Trinidad desea que yo esté, no podré ejercitar mi poder completamente en la obra maternal de corredención y mediación universal de la gracia. La idea total de que María es la corredentora de Cristo Jesús es contraria al entendimiento bíblico. Una cosa es ser un poco heterodoxo, otra cosa es estar en la periferia, pero otra cosa es estar en la directa oposición a la verdad central de la Biblia. No estamos hablando de detalles. Muchas denominaciones tienen exageraciones o puntos de vista acerca de lo que llamamos asuntos periféricos. Aquí estamos hablando de confrontación directa contra el tema central del Evangelio. Y cuando digo Evangelio, quiero decir el tema que Dios ha trazado desde Génesis capítulo 3 hasta el final. Y por eso es que estas afirmaciones, estas declaraciones son antibíblicas. No sólo no bíblicas, sino antibíblicas son peligrosas. En Apocalipsis leemos en referencia a Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y a través de la Biblia Dios reitera que sólo Él es el Redentor. Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Además de estas acerciones antibíblicas, la aparición de María afirma sufrir y aún expiar los pecados. Yo les amo, aún cuando están lejos de mí y de mi Hijo. Yo les pido que no permitan que mi corazón derrame lágrimas de sangre a causa de las almas que se pierden por el pecado. Por mucho tiempo he sufrido por ustedes. Si no quiero que mi Hijo los abandone, estoy forzada a rezarle yo misma sin cesar. Ustedes no prestan atención. A pesar de lo mucho que hagan, nunca podrán compensar el dolor que he llevado por ustedes. Con valor les digo que sus sufrimientos vinieron a ser mis sufrimientos, pues su corazón era el mío. Y así como Adán y Eva vendieron al mundo por una manzana, en cierto sentido mi Hijo y yo redimimos al mundo con un corazón. En muchas de las apariciones que la gente está teniendo hoy de María, ella afirma sufrir y expiar con Jesús. Eso no es bíblico, porque la Biblia declara que Cristo sufrió por nuestros pecados. De hecho, cuando Él murió, dijo consumado es, Él ha pagado por nuestros pecados y nuestros sufrimientos completamente en la cruz. Pedro escribe, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el libro de Hebreos dice que Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay más ofrenda por el pecado. A menudo escucho a la gente católica, romana y prelados enseñar que María está sufriendo por el pecado. Pero al decir esto, ellos no entienden lo que significa sufrir por el pecado. Sufrir por el pecado, sufrir vicariamente, como sustituto, y significa recibir el castigo impuesto sobre ti por Dios. La palabra de Dios lo describe muy simple. Por ejemplo, en Isaías 53, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esto se refiere proféticamente a Cristo. El último versículo en Romanos 4 dice que el Cristo fue entregado por nuestras ofensas. Pedro dice que él, esto es Cristo, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero y que el sufrir por el pecado envuelve la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, María en ningún sentido sufrió por nosotros. Esta comparación podría seguir y seguir, mientras la aparición le atribuye a María casi todos los atributos encontrados solo en Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice que todos hemos pecado, excepto Jesús. Sin embargo, la aparición afirma ser sin pecado. Mientras Jesús es el nuevo Adán, la aparición dice ser la nueva Eva. Jesús ascendió corporalmente, pero las apariciones afirman que María ascendió corporalmente también. Jesús mismo destruyó las obras del diablo. Las apariciones afirman que María destruirá a la serpiente. La Biblia llama a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana. La aparición se refiere a María como a la estrella resplandeciente de la mañana también. A pesar de las afirmaciones de las apariciones, Dios es celoso de su gloria. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hemos examinado solo mensajes aprobados por la iglesia y los de Medjugorje y aún estos claramente contradicen la Biblia. Ciertamente, la sierva humilde del Señor nunca traería la atención sobre ella ni tampoco la bendita Virgen María iría en contra de la palabra de Dios. Si esta no es la María de Nazaret, entonces, ¿cómo explicamos estos eventos? ¿Quién o qué está detrás de estas manifestaciones? Esta tiene la Madre Bendita, como puedes ver. Esta es la Madre Bendita. Vimos el milagro del sol. Vimos al sol dar vueltas. Era emocionante. Yo miré la cruz dentro del sol y después miré la hostia exactamente dentro del sol y después vi otro círculo. Algunos de los mensajes de la aparición son abiertamente antibíblicos. Yo soy la que está vinculada con la Divina Trinidad. Soy la Virgen del Apocalipsis. Dios declara, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Mis hijos, yo soy la puerta del cielo y el auxilio en la tierra. En el sermón del monte el Señor comentó sobre el camino espacioso que lleva a la perdición y que muchos son los que encuentran ese camino. Después habló sobre el camino angosto en referencia a sí mismo y que pocos son los que lo haya. Solo hay un camino a Dios, el camino angosto. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Solo hay un camino al cielo y es a través de Cristo, de Cristo crucificado. Existen otros problemas más. Por ejemplo, la aparición manda a sus seguidores venerar las esculturas de ella. Como madre, quiero decirles que estoy aquí con ustedes, representada por la escultura que tienen aquí. Cada una de mis esculturas es una señal de mi presencia y les recuerda de su madre celestial. Por eso debe ser honrada y puesta en lugares de gran veneración. Ustedes deberían mirar con amor a toda imagen de su madre celestial. Esto, en contraste con el mandamiento de Dios dado en Deuteronomio, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. La aparición también ha pedido que se levanten basílicas en su honor en todo el mundo. Yo deseo fervientemente que se construya un templo aquí, donde pueda mostrar y ofrecer mi amor, compasión, ayuda y protección, pues yo soy su madre misericordiosa. La mayoría de las apariciones piden que se construyan basílicas y se construyen. Hay mires por todo el mundo y la gente viene y se postra ante María. Las he visto caminar de rodillas, rodillas sangrando en Fátima y donde quiera y lo hacen en penitencia, tratando de ganarse el favor de María. Tú no tienes que hacer eso y además no necesitamos el favor de María. Nosotros necesitamos la redención de Cristo, su gracia y misericordia y eso viene a nosotros por gracia, no es por obras, de otra manera no sería gracia y eso no se puede ganar, es dada. Nunca nadie en la Biblia se postró delante de María ni aun cuando María estaba allí en el nacimiento de Jesús. Se dice que ellos le adoraron a Él, no se inclinaron delante de María o José. Cuando estas apariciones dirigen hacia María y le piden a la gente darle gran reverencia y honor por medio de basílicas y otras cosas, contradicen directamente la Escritura en la cual Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a adorar a Jesús y solamente a Él. Es muy claro para mí que la María de la Biblia no es la misma María de las apariciones que están ocurriendo en el mundo hoy pues las apariciones de María están atrayendo atención a ella misma y la María de la Biblia claramente dirigió a la gente hacia Jesucristo su Hijo. Si las apariciones no son de María entonces ¿quién se está apareciendo? Irónicamente la aparición nos da la respuesta. Yo soy María la Reina del Cielo y la Reina de los Ángeles Definitivamente María es la Reina del Cielo ella es la Madre de Dios ella es nuestra Madre no existe otra mujer en el mundo entero que se pueda comparar con la Madre Bendita. Las apariciones muchas veces vienen en el nombre o término de la Reina del Cielo y esto es interesante para mí a la luz de las Escrituras porque en el Antiguo Testamento Jeremías habla claramente acerca de la Reina del Cielo como una abominación delante de Dios. Repetidamente en el libro de Jeremías Dios mismo identifica a la Reina del Cielo como una diosa pagana y reprende a su pueblo por seguirla. Mi pueblo Israel hace tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocar mi ira por tanto así ha dicho Jehová el Señor he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Cuando escucho el título Reina del Cielo me recuerda de la profecía en el libro de Jeremías cuando Jehová Dios reprende a su pueblo por ofrecer sacrificios a la Reina del Cielo. Era en contra de su voluntad y estaba enojado pues él es celoso un Dios celoso y no comparte con nadie su gloria. El único título Reina del Cielo en la Biblia es una deidad femenina que Dios condenó en el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 7 y Jeremías capítulo 44 y encuentro este título dado a María la de la Biblia extremadamente ofensivo. Además la Reina del Cielo se aparece en ocasiones con un bebé supuestamente Jesús. Queridos hijos aquí está mi hijo en mis brazos quiero pedirles que sea luz para todos en los años venideros quiero llamarles otra vez para darles mis mensajes. Algunas veces en estas apariciones María aparece sosteniendo al bebé Jesús vivo. Una vez más quisiera decirles que esto es un engaño del enemigo pues Jesús como sabemos fue crucificado como hombre él no va a regresar como bebé de hecho la Biblia declara que él va a regresar como hombre a juzgar al mundo esto nos da evidencia si la gente está buscando la verdad de que estas visiones o apariciones no son de Dios Pedro escribió Cristo Jesús subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades si Jesús está en su cuerpo glorificado reinando en el cielo entonces la reina del cielo está presentando a un Cristo falso la reina del cielo ha estado por milenios seduciendo y engañando al pueblo de Dios ¿será posible que ella sea la entidad que está presentándose como María? ¿enseña la Biblia que ella estará activa durante los días finales de la tierra? ¿nos advierten las escrituras de una mujer maligna señora y reina quien engañará a las naciones? En el libro de Apocalipsis encontramos que una reina influenciará al mundo te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina en el libro de Apocalipsis que es el último libro de la Biblia Juan nos revela una parte de su visión en los últimos días habrá una mujer mala quien será parte de un engaño que engañará todo el mundo y es en referencia a una mujer siendo reina claro la aparición se refiere a sí misma como reina la señora de todas las naciones quien es la novia del señor la reina del rey quien ha recibido este título del señor ella ha salvado al mundo una vez más por su intercesión lo salvó una vez más Cristo Jesús la va a glorificar como reina y ella estará aquí y la reconocerá como reina de todo lo que Dios ha hecho la reina del universo la reina de la humanidad la reina de todo lo que Dios ha creado y ella será reina será una reina glorificada no habrá pregunta quién es ella ella será ella será la amorosa madre de Cristo Jesús quien tiene todo poder es más Isaías 47 predice el fin de la señora de los reinos en el tiempo final desciende y siéntate en el polvo virgen hija de Babilonia siéntate en la tierra sin trono porque nunca más te llamarán señora de reinos estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos es perturbante descubrir que una gran aparición se llamó a sí misma la señora de todas las naciones en el día internacional de la oración de la madre y señora de todas las naciones que se tiene en Amsterdam desde 1977 miles se congregaron para honrar y llevar el mensaje de la señora de todas las naciones yo junto con mi obispo auxiliar monseñor Poon apruebo el título señora de todas las naciones y permito veneración pública María María prometió en Fátima que su inmaculado corazón triunfaría este triunfo no se obtendrá con armas nucleares sino a través de los corazones simples de aquellos que sufren y son perseguidos de aquellos que se han dedicado completamente a María la corredentora bajo el título señora y madre de todas las naciones María nos mostró en Amsterdam el camino a la paz y la unidad de la iglesia y a través de la iglesia para el mundo tan sorprendente como lo son estas afirmaciones el deseo de la aparición de ser declarada corredentora muy pronto será cumplido cuando el dogma el último dogma en la historia mariana sea proclamado la señora de todas las naciones dará paz verdadera paz al mundo pero las naciones deben decir mi oración en unión con la iglesia deben de saber que la señora de todas las naciones ha llegado como corredentora mediadora y abogada así sea estoy convencido que a través de la señora y madre de todas las naciones nosotros seremos guiados al más profundo misterio la obra de corredención de María ella es verdaderamente la corredentora hay una aparición que está teniendo lugar hoy en Amsterdam que dice no soy más María yo soy la señora de todas las naciones y esta es la aparición que afirma que ella debe ser la corredentora y si ella es proclamada corredentora por el Papa entonces ella traerá una era de paz es interesante también que casi todas las apariciones recalcan la importancia de paz y unidad por ejemplo la aparición que se identifica a sí misma como la madre de la Eucaristía ha declarado habla acerca de la madre de la Eucaristía porque la madre de la Eucaristía cierra la historia todos los mensajes vienen de Dios y en todos los lugares donde estoy apareciendo estoy hablando acerca de las mismas cosas porque a través del triunfo de la Eucaristía la madre quiere que todas las iglesias estén reunidas para que haya solo una iglesia para toda la gente además en octubre 8 del 2000 el Papa Juan Pablo con 1500 obispos el grupo más grande reunido desde el Vaticano II encomendó a la humanidad y el tercer milenio a Nuestra Señora de Fátima una aparición que promete su triunfo y la paz global querido Dios tú nos has dado la madre reina como reina a través de su intercesión danos la gracia de vivir eternamente con ella y su hijo su meta y su objetivo es unir el cuerpo de Cristo para que nosotros que hemos estado separados seamos ortodoxos protestantes o católicos sabes cualquier grupo del que estés hablando nosotros que hemos sido extraños uno del otro por todos estos años vengamos juntos para poder ser hecho el cuerpo de Cristo como una unidad así como Cristo oró en Juan 17 que deberíamos de ser para mí el movimiento mariano ha alcanzado más allá de la iglesia católica es aparente que estas apariciones alrededor del mundo forman un frente común y no importa donde tomen lugar hay un mensaje común y ese es de paz global unidad global por la paz y ninguna aparición ha negado ninguna otra aparición bueno pienso que el mundo está muy muy hambriento por la paz y claramente no habrá paz real hasta que el príncipe de paz venga habrá una paz falsa la Biblia presenta un gran número de detalles de los eventos del mundo el completo horizonte geopolítico está trazado en un periodo de tiempo que nosotros llamamos el fin del tiempo los mensajes de paz también son proféticamente relevantes pero la Biblia nos dice que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina este tema de paz y unidad global es interesante porque el mundo está también moviéndose hacia algo llamado ecumenismo y todo esto suena bien al principio al fin todos nos vamos a llevar bien hasta que te das cuenta que esto implica el negar la verdad la Biblia nos advierte de una paz y unidad falsa que van a engañar a las naciones además Jesús y los escritores del Nuevo Testamento nos advierten que el engaño se incrementará en los últimos días por ejemplo Pablo escribe malos malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados aún más la Biblia nos advierte del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos a través del Nuevo Testamento vemos a muchos diferentes escritores y claro a Jesús mismo advirtiéndonos sobre el engaño en los últimos días Jesús dijo muchos serán engañados en mi nombre por muchos Pablo habló acerca de este engaño respecto a una apostasía que tomaría lugar y muchos serían engañados creyendo la mentira Pedro escribe acerca del engaño tengan cuidado del engaño que viene y créanme parece ser que está ocurriendo en todos lados en Mateo 24 24 dice esto otra vez Jesús está hablando y dice y se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos Jesús aquí en el capítulo 24 está hablándole a sus discípulos nos está hablando a nosotros también y está compartiendo que en los últimos días habrá un gran engaño no tan solo habrán adoradores de María pero habrán también otros adoradores que vendrán en el nombre de Cristo diciendo que ellos tienen el camino correcto Jesús predijo que antes de su venida falsos profetas se levantarían y si fuese posible engañarían aún a los elegidos esto me sugiere que estas señales y maravillas serán tan convincentes que aparte de la gracia de Dios aún cristianos genuinos pueden encontrarse siendo engañados y llevados fuera solo confiando en Jesús en Él totalmente es como encontramos libertad y libertad de pecado y quisiera hacerte un llamado si andas por ahí confiando en tu iglesia si estás confiando en tus obras nada de esto puede salvarte lo que tú necesitas es creer en el Señor Jesucristo para que Él te haga libre y te dé vida eterna hoy cuando una persona dice que está confiando en Jesús y en en el momento que dice y en se ha ido muy lejos nuestra confianza solamente en Jesús nos traerá salvación y vida eterna hay un himno que se canta en la iglesia y que dice así no me atrevo a confiar ni aún en la más dulce imagen sino solamente en el nombre de Jesús en Cristo la roca sólida me sostengo cualquier otro suelo es arena movediza la Biblia es muy clara en lo que respecta al Evangelio de Cristo Jesús y ese es el mensaje que nos da libertad que Cristo Jesús nos amó tanto que Él mismo vino a la tierra y murió por nosotros como sacrificio por nuestros pecados nosotros no podíamos hacerlo Él lo hizo y a causa de su sacrificio y siendo lo que Él es y lo que Él ha hecho cuando nosotros reconocemos quienes somos y lo que hemos hecho y le pedimos que perdone nuestros pecados la Biblia dice que podemos entrar en una relación con Él el Creador del Universo y que esa relación durará por la eternidad Jesús es el Creador Él es el Redentor sólo hay un Redentor y su nombre es Cristo Jesús Tú debes escoger si seguir a Jesús y sólo a Él o arriesgarte a seguir un espíritu engañador Jesús te ama y ofrece vida eterna y gratuita para todos aquellos que vengan a Él por fe pero el Señor no te forzará a seguirlo la decisión es tuya nuestra oración es que pruebes estos eventos con la Palabra de Dios y confiesa en el Jesús de la Biblia su camino es la verdad el único camino a la vida eterna mi nombre es Patrick Powell que el Señor te guíe y te bendiga con su gracia y su verdad de mañana el despertar de mañana el despertar de mañana el despertar dame a Jesús dame a Jesús dame a Jesús dame a Jesús tú quédate con todo el mundo dame a Jesús 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 tú quédate con todo el mundo dame a Jesús Jesús dame a Jesús dame a Jesús y al momento y al momento de morir y al momento de morir y al momento de morir dame a Jesús 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 Y dame a Jesús Amén Amén